¿Qué onda amigos del Duelista Aprendiz? ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos del Duelista Aprendiz? Estamos aquí, somos Burger y Greci Estamos del canal M3G M3G Gaming Que si lo conocen, pues aquí estamos Muchas gracias al Duelista Aprendiz por invitar Por esta invitación, para hacernos unas preguntotas ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te saludos a toda la audiencia Gracias a Iván Gracias al Duelista Aprendiz Por haberme hecho esta invitación Pues a responder unas cuantas preguntas Muy agradecido y gustoso de responderlas Yo soy Michael Pueden conocerme, bueno, pueden llamarme Cero Soy del canal Duelo Domino de Perú Hola amigos, los saludos a los amigos de Iberred Y bueno, en esta ocasión me encuentro en el canal del Duelista Aprendiz Estamos haciendo una colaboración con otros Yugitubers Y bueno, antes de presentarme También quiero darle mil gracias a Duelista Aprendiz Por invitarme a participar en este video Siempre es un honor estar colaborando aquí Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando De lo que es el juego competitivo Para quienes no me conozcan Yo soy Ciberred Soy conductor del canal Sramar Vlogs Canal en el que podrán encontrar principalmente Contenido de Love Live Así como contenido de Yu-Gi-Oh! Marvel, Bankrim, entre otras cosas Y bueno, como dije Vamos a estar hablando de lo que es el juego competitivo Pero no, por ejemplo, decir Cuáles son las barajas que están bien ahorita O qué cartas son las que se están usando mucho Sino hablando más bien del juego competitivo en sí De cómo mejorar en sí Y en lo que es el Yu-Gi-Oh! Saludos, mi nombre es Jaime Oswaldo Martínez Ledesma Mejor conocido en el ámbito del Yu-Gi-Oh! Como Sanji Y pues soy el dueño del canal El Dojo de Sanji Un canal de Yu-Gi-Tube Para lo que es el público de México y Latinoamérica Saludos! Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien Yo soy Daniel de Broken Yu-Gi-Oh! Y el día de hoy me encuentro en el canal del Duelista Aprendiz Gracias a su invitación Y estoy aquí pues para responder algunas preguntas Que pues me envió Que tal vez puedan hacerte útil si eres tanto un jugador que va a comenzar Un jugador principiante O un jugador pues ya más experimentado Entonces espero que todo esto te ayude Y pues si no esperamos Vamos a comenzar Pues yo creo que como todos, ¿no? Al principio siempre entramos así con Con la idea fun de funear un rato Y andar jaladeando Y haciendo cosas así raras Así como Ah, y ahora voy a jugar este deck jalado Que nadie entiende Solo yo Y es pura basura Pero pues me gusta, ¿no? Y poco a poco irnos convirtiendo en el competitivo Creo que fue Lo que nos fue llevando, ¿no? O sea, el ir creciendo El ir yendo a más torneos El conocer más lugares Fue lo que nos Agarró más al Ambiente competitivo Sí, bueno O sea, siempre Empiezas pues como un novato, ¿no? Empiezas ahí de ridículo A hacer tus invocaciones Sin tributos Y cosas así Y pues poco a poco Vas conociendo el juego competitivo El canal Pues en sí se dedica A juego competitivo Desde siempre Pues Que fue ya Lo empezamos Ya muchísimo después Que ya llevamos tiempo En el competitivo Y decidí Bueno, yo decidí Decir ¿Por qué no Hacer profiles Y esas cosas Del enfoque competitivo Porque pues Todos los canales Que veía Antes había vlogs No eran canales Eran puros vlogs Eran vlogs Donde subían todo Todo de aquí Y todo Entonces creo que fue Una idea de nosotros Muy Madrugadora De hacer profiles Y todo Y la gente Les gustó mucho Y de hecho Ya últimamente Ya no es tanto así Ya hasta la gente sabe Y vamos a tomar un profile Y así Y la verdad Sentimos muy bonito Que nos reconozcan Mucho por eso Sí, ha sido muy bueno Pues ese siempre Ha sido el enfoque Bueno, ahorita ya Nos dedicamos Completamente al competitivo Bueno, porque ya Sabrán que Se dedica completamente A competir En el mundial Ha ido Y pues ya Todo competitivo Ya está en dueling También va a empezar A competir Bueno, la respuesta Es la siguiente Busco simplemente Los decks Que más me gusten Bueno, del tipo Que más me guste Y yo trato De adaptarlos Al juego Al formato De la forma Más competitiva Posible Verán A mí me gustan Los decks máquina Y por ahí Uno que otro Cibersoft Ahí que juego Por ahí tengo Una más en Madman Por ejemplo Y bueno Esos decks Los armo Y Los adapto Como bien dije Pues Al formato Los juegos De lo más competitivo Posible Pues como ya Acabo de decir Por ejemplo Yo juego ABC Ciberdragón Machina Por ahí pues Un deck Funcito Que ahí por ahí Tengo una base Apleancer Pero los armo Y trato de ver Pues como Que incluir En el main deck O bueno Tanto en el main deck Como en el side deck Para que interactúen Pues Contra los decks meta Contra los decks tops Puede decir Como pues Como podría interactuar Contra un Sky Striker Contra un Nedleach Contra un Emancipator Contra un Salaman Por ahí Este Que es Que Que cartas Que estables Puedo usar De ese tipo de cosas Y Más que nada Mi enfoque es ese Jugar los decks Que más me guste Así Así de simple Y bueno La verdad es que Esta Respuesta Sería un tanto Extensa Ya que Mi enfoque En Yu-Gi-Oh Ha estado En constante Cambio Desde que Inicí a jugar Cuando inicié a jugar Si quería darle Un enfoque Muy Muy competitivo Esto es Antes Incluso de que Yo tuviera El canal De YouTube Antes de Soramar Vlogs Iba muchísimo A torneos locales Trataba de mejorar Trataba de Si hacer estrategias Contra el meta Aunque no le invertía Tanto dinero La verdad Y bueno Eso en cuanto a Cuando iba empezando Después Vino una etapa En la que Me gustaba muchísimo Muchísimo Administrar grupos De Facebook De hecho Administraba uno Con unos amigos Míos Con los que Me sigo llevando Lo malo es que Bueno Ya varios de ellos Ya no juegan Con Yu-Gi-Oh Pero nos seguimos Llevando Seguimos platicando Y todo Y este Con ellos Yo administraba Un grupo de Yu-Gi-Oh En el cual Hacíamos torneos Y todo eso Entonces Luego fue Mi enfoque A hacer así como A organizar torneos Más que nada Como digo Luego ya empezó A surgir Lo que es Soramaru Vlogs A principios De 2017 De hecho En el 6 de septiembre Saqué Del 6 de enero Perdón Que 6 de septiembre El 6 de enero Lancé mi primer video De YouTube Que bueno No fue de Yu-Gi-Oh El video El primer video De Yu-Gi-Oh Ya vino hasta febrero Creo Y bueno Ya cuando empecé El canal Si ya fue Un poco más Enfocarme A lo que es El canal De YouTube Y bueno La verdad es que Si me gusta El juego competitivo Si me gustaría Competir más Pero es por el aspecto De que prefiero Invertir mi dinero En otras cosas Y que el tiempo Que no uso Para la universidad Lo uso en mis vacaciones Para editar videos Pues que La verdad es que No logro tanto No logro darle El tiempo A lo que sería Mejorar en lo que es El Yu-Gi-Oh Sin embargo Considero que Yo si tendría El potencial De ser un muy buen jugador La verdad O sea Considero de que Si le invirtiera más Si le invirtiera Más el dinero A Yu-Gi-Oh Y No le enfocara Tanto tiempo Que no fuera universidad A lo que es Mi canal de YouTube Probablemente En el Yu-Gi-Oh Sería mejor Pues el objetivo De mi canal Siempre ha sido Tratar de darle Apoyo a los jugadores Que sean competitivos O casuales Para lo que es El entorno Del juego Cosas que Están ocurriendo Lo que puede venir En cuanto a productos Cartas Consejos Y también Y también Darles lo que es Un poco De historia Del juego Ya que Personalmente Yo ya tengo Más de 12 13 años Cuando Al competitivo Y pues Para mi Si acaso El público Que más me Sigue Es el jugador Casual Pero Los consejos Que le doy Es para que Se animen A entrarle Al competitivo Y pues Que sean mejores Duelistas Si lo sincero Para mi El enfoque En lo personal Para el Yu-Gi-Oh Es el enfoque Competitivo Ya que Pues Siempre Me ha gustado Tratar de Ser el mejor En los torneos Aunque pues No siempre Se logra Por lo general Invierto Lo que es Más mi tiempo Y mi dinero Para estar Practicando Y estar Buscando Tener un buen Deck Aunque pues Como siempre No se puede Estar presionando Uno Porque luego Las cosas Salen mal Así que pues Juego un poco Casual Para poder Relajarme Yo pues Soy un jugador Más casual Enfocado A lo competitivo Pero para esto Tuve que Pasar pues A través De una Una serie De bastantes Dex Una serie De inversiones Pues bastante Considerables Ya que Empecé pues Jugando Blue Eyes Jugando Inclusive Bujin Pasando por Blackwing DDD Jugando Zudiac También True Draco También Spiral Dragon Link No se He jugado Muchísimos Dex Que pues Poco a poco Me han encaminado A lo que yo quiero Hacer O a lo que yo Quiero jugar En un principio Pues si me Me había afectado Más por el Por el anime Y me envolvió Me metí más A los juegos O dex Fun Porque son más divertidos De cierta manera Porque te permite De alguna forma No ser tan lineal Como la mayoría De los decks Que se enfocan En un solo combo Y es lo que necesitas Este pues Para poder ganar Esos decks Que únicamente Pues te define O sea Si ganas el dado Prácticamente ya ganaste Y eso no es lo que me gustaba Sin embargo También la desventaja De estos Es que cuando Empiezas a jugar Con tus amigos Y empiezas a jugar Con otros jugadores Que tienen un deck Mejor Pues ya no es tan bonito Estar pierde Y pierde Y pierde ¿Por qué? Porque a pesar De que tienes Tu deck Pues armado Completo Desgraciadamente Los efectos No pueden responder De manera directa A lo que son Los efectos Más potentes O a las consistencias O a la velocidad Que los decks Meta tienen Entonces pues De alguna manera Si quieres empezar A competir Bueno Empieza a surgir Ese espíritu competitivo Aunque tú no lo quieras Y pues en mi caso Así fue Y poco a poco Pues empecé A invertir Un poco más Creo que la primera Inversión más fuerte Que tuve Fue el deck Zodiac Y pues eso no fue tanto Pero el deck Que si más Más le invertí Fue al true draco Recuerdo que Pues a lo mejor Me chamaquearon No sé Pero si tuve que hacer Una inversión Arriba de 8 mil pesos De 9 mil Recuerdo muy bien Porque Elric De Vicio Games Me ayudó a poder Conseguir el deck Por ahí tuve un acercamiento Con él Con un amigo Con Jimbo Pero pues A partir de ahí Me gustó Y a lo mejor Encuentras otros decks Que no son tan lineales Encuentras decks Stun Competitivos Que pues a lo mejor No haces tantas Jugadas Pero te van llamando La atención Entonces Ahora yo me puedo Definir como un jugador Competitivo Pero yo creo que Un poquito más casual Porque repito No tenía ese tiempo Para poder Ir a todos los eventos Y pues eso Pues se me hacía Una inversión Bastante innecesaria Uy no pues Todos Todos los eventos Lo único que Me faltó jugar Fue una A tú Todos los eventos Hasta Yu-Gi-O-T-S Yu-Gi-O-T-S Todos Tornos locales Tornos en la En la cuevita Yo pues He jugado Casi todos los eventos Menos el mundial Obviamente No he podido participar El UDS No pude No pude participar En el UDS Estábamos aquí En México Y pues no La verdad es que No me sentía muy preparada No me nació No me nació jugar Pensé que Tendría más oportunidades Y pues no Se acabó el sueño Y pues ya no pude participar Ya no quise Sí tenía los puntos Para participar Pero no quise La gran mayoría Ha sido Locales No he tenido Mucha oportunidad De viajar al extranjero Más que una sola vez Y por trabajo O sea Ni siquiera Pude jugar En ese En ese lapso O sea Más que nada Pues fueron Regionales Torneos regionales Torneos locales Eventos pequeños Tal vez Como por ahí Un Yu-Gi-Oh! Day O algo así O de repente Un formato Un torneo Tipo mundial O sea Formato mundial No que sea Al mundial Pero sí Eventos De mayor envergadura Ha sido pues YCS No he podido ir A continental A ningún continental Todavía Y a pesar de que Ya hubo Un continental Aquí en Perú En Lima Perú Pues en el 2018 Porque bueno Pues avatares De la vida Cositas que suceden Y por ahí Un viaje Que se me cruzó No pude estar presente En ese continental De 2018 Pero Al regresar Me encontré Pues con el estimado Dark Cross Ahí a quien me mandó Un saludo Y bueno Tuve la oportunidad Pues de jugar Contra él O sea De jugar con él Unos duelos De pasarla Pues ahí Bien Ahí Conversando Ahí estuve También con Estuvo un amigo Doordimensional A quien le mando Un saludo También Hasta la entrevisté Para el canal Pues de Velo Lomino Dark Cross Y bueno Eso ha sido Más que nada Pues este recuerdo De Podemos decir Mi único recuerdo De continental De 2018 Pero Si estuve Pues como dije En YCS En el YCS Que hubo aquí En Lima En el 2014 Y en el Team YCS Del año 2019 Bueno La verdad Es que he ido A muy poquitos eventos Así como Eventos grandes He ido A muchísimo Muchísimos locales Sobre todo Como dije Cuando inicié A jugar Yu-Gi-Oh Pero de eventos Grandes Asistí al 200 YCS Mexico City De hecho Hice vlog En esa ocasión He ido A tres regionales Distintos En Ciudad de México Uno fue En febrero de 2017 Del cual Hice vlog El segundo La verdad No recuerdo Cuando fue El tercero Fue el último Regional que hubo En Ciudad de México Antes de La situación Y bueno Ese jugué Shadow Me acuerdo En el primero Jugué Ciberdragón En el segundo Me acuerdo Que jugué Lightsorn Dinosaurio Ese es lo único Que me acuerdo Y en el YCS Mexico City 200 En ese Jugué Una baraja Completita True Draco No True King Perdón True King Dinosaurio Que me prestó Un amigo 100% Prestada Y el último Evento Que fui Fue al OTS Championship De Mérida Del cual Pude entrevistar Al Top 8 Ya que es amigo Mío En cuanto a los Eventos a los cuales He asistido Pues por cuestiones De trabajo Y porque son algo Estrictos En lo que es Mi empleo No he podido No he podido Ir a eventos Grandes Como por ejemplo Continentales Nacionales YCS Solamente me he enfocado En los regionales Que se hacen En la ciudad Donde vivo Que es Monterrey En México Y espero ya Para lo que es el futuro Para el próximo año Ya poder ir A eventos Fuera de mi ciudad Pues he asistido Pues a varios Eventos No a muchos He asistido A bastantes Eventos Regionales A nacionales A unos Al YCS 200 Y creo que ya No he ido A continentales Desgraciadamente Porque pues El trabajo Y casi siempre Surgen continentales Cuando es temporada De fin De ciclo escolar Y pues Como yo trabajo Entonces Pues no siempre Te dan ese permiso Para poder Ir a los eventos O a veces Tienes que invertir En otras cosas Tienes que hacer No sé Todos tenemos una vida Y no siempre Te das el lujo O el tiempo De poder asistir A un evento Pero sí Cuando he asistido A los eventos Pues se disfruta Muchísimo La convivencia La comida Conocer lugares Viajar No sé Pero pues así En sí Eventos Muchos No he ido Repito Pues por el trabajo ¿Qué consejo Les puedo dar? Pues más que nada Que practiquen Porque Pues en términos De una buena práctica Te va a llevar A ser un mejor jugador Siempre Siempre Es lo que va a pasar Entre más practiques Mejor vas a ser ¿Por qué? Porque vas a aprender De tus errores Vas a aprender De todo O vas a aprender De lo bueno O que hagas Y desde lo malo De todo Siempre se aprende Y entre más aprendas Pues es mejor Para este juego Recuerden Esto es un juego Mental Donde siempre Tienes que estar ágil Entonces entre más juegues Tu agilidad mental Va a ser más rápida Entonces vas a saber Más rápido Los combos Ya No te vas a tardar Tanto Ay como era el combo Era Tres a la derecha Dos a la izquierda Como era Entonces ya vas a saber ¿No? Bajo 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 Sin cross Un Bajo Allá Link Y todo Y te pega Y moriste Entonces yo creo Que es una forma Muy fácil De este Bueno es el consejo Que yo les puedo dar ¿Tú mi amor? Pues sí Eso ¿No? Que jueguen Que sean Este Constantes Jugando Porque la única forma En la que realmente Van a convertirse En un jugador Muy pro O muy bueno Es jugando Todos los eventos posibles Viajar Creo que es Lo mejor Que puedes hacer O sea Si cabe De tus Posibilidades Viajar A otros Países A otros Continentes Y a todos Lados Que puedas A una YCS En cada Lugar En cada Rincón Regional Es en todos Lados También Este Es lo que más Experiencia Te va a dar O sea No importa Cuánto Alguien Te quiera Enseñar Realmente Tú solo Vas a A lograr Aprender De cuando juegas Contra los mejores O sea Y también es algo Muy importante Jamás le tengan Miedo A jugar En un torneo Porque a veces Escucho mucha gente Que dice Ay es que yo no quiero Entrar en este torneo Porque siempre gana Burger o algo así Yo creo que siempre Tienen que Intentar jugar Contra los mejores Jugadores Porque solo así Vas a Realmente Jugando contra los mejores Vas a tener la mejor Experiencia Porque ellos Les costó su experiencia Años de esfuerzo Y lo que sea Y pues tú Con jugar contra ellos Pues más o menos Vas a ver Cómo es el juego Cómo juegan Cómo Cómo poder ser mejor O sea Entre más mejores Jugadores Así que Más mejores Más mejor Entre más jugadores Mejores Juegues Es súper bueno Sí Claro O sea Eso es Lo más importante Me traigo con el más mejor Es lo más importante Jugar contra Personas experimentadas Yo cuando Era Pues No era tan competitiva Empecé a agarrar nivel Cuando agarré un buen nivel Fue exactamente En ese tiempo Cuando Me empecé a juntar Con muchos jugadores buenos Y me enseñaban Muchísimas cosas Y cuando empecé A ir a torneos En otros países Aprendí muchísimas cosas Y yo he visto a Burger Cómo se ha vuelto Un mejor jugador Gracias a que Ha ido a muchos países Y aprende Cosas que no aprendes En tu localidad ¿No? Sería básicamente Lo siguiente Para novatos Si eres alguien Que recién Empiezan el juego O que no se decide Por qué De qué empezar Hay una alternativa Simple Que son Los Structure Decks Como tu nombre Lo dice Son Barajas Que ya vienen Estructuradas Valga la redundancia Que ya vienen Con un esquema Ya dado Una estructura De juego Ya dada Por ejemplo Una alternativa buena Puede ser El destructor De los Shadol Es económica Es fácil De armar Y te enseña Pues básicamente Pues sobre efectos De monstruos Sobre fusiones Por ahí viene La link Construct Pero bueno Es un deck Con el que puedes Aprender jugadas Sencillas Los efectos De volteo Cómo hacer Pues tus cadenas De efectos Y las opciones Que tienes Para complementar Ese deck No son tan caras Y O sea También puedes Puedes seguir Con el deck Salaman Great Por ejemplo Que es un deck Que sigue siendo Competitivo A pesar de haber sido Tocado por la Van Lies Más de una vez O Ahora que han bajado Pues relativamente De precio Pues las Sky Striker O por ejemplo Otros Citando Otros Structural decks Como por ejemplo Structural deck Zombie O el Structural deck Pues de los Machina Por ejemplo O un Sacred Beast Que es un deck Beatdown Y te lleva Pues un poco A la nostalgia Pues de Yu-Gi-Oh GX Y así pues Opciones hay Más que nada Pues para las barajas Estructuradas O si quieres también Barajas que no sean De repente tan caras O sea Un mazo Pues de repente Económico Como por ejemplo Yo me comproba Un deck Appliancer Y Conociendo O sea Entrenando un poco Pues el deck Puedes ir Familiarizándote Con las jugadas Y aquí es donde Va el siguiente consejo Sea cual sea El deck Que elijas Siempre familiarízate Siempre estudia Las jugadas Que hace Siempre puedes Consultar Pues con Creadores de contenido Pues las páginas En Youtube Con amistades Que son más Experimentadas Y Siempre consulta Y siempre Practica Los combos Principales De tu deck Una vez que Una vez que Llegues a dominar Las estrategias O los combos Básicos de tu deck Ya vas a Pasar el siguiente paso De cómo jugar Pues con Interacciones Contra otros decks Porque eso es El máximo rigor Que por el cual Va a pasar Pues todo El cómo interactúa Contra otros decks Porque puedes tener Un combo Que te haga Un spam masivo De monstruos Pero si Paran Con una sola jugada Entonces Ahí es cuando Tienes que replantear Tu jugada O replantear Tu estrategia Tus combos Finalmente Pues para jugadores Experimentados Más que nada Pues les aconsejaría Pues no Nunca pierdan de vista Pues este Sus objetivos Si ya este Ya han conseguido Pues TOF Por ejemplo En su localidad Siempre pues Aspiren a más Aspiren a llegar A continentales Aspiren a llegar A mundiales Aspiren pues A tener pues Su propio equipo De repente Ya pues Representar a su país O nací en torneos De mayores De envergadura Siempre Aspiren a más Pero también Siempre tengan en cuenta De que Hay gente Que los apoya A ustedes Siempre hay gente Pues que Quiere aprender De ustedes Ahí tienen Una audiencia Que está Como que De una u otra forma Al pendiente De ustedes La gente Que es cercana A ustedes Sus amigos Familias Y Siempre Mantengan pues Como dicen El yoga Bonito Ahí pues La Siempre la actitud Deportiva Ante todo Seas novato Experimentado Eso siempre Pues debe Debe Calar Aquí Si se me hace Si se me hace Muy muy importante Esa distinción De los consejos Que se le podría dar A los novatos Como los más experimentados Ya que Cada uno Necesita Consejos Distintos De acuerdo A su nivel Porque por ejemplo Ya cuando Vas subiendo De mesas Ya se vuelve Más un juego Mental También Entonces es algo Que muchos novatos No saben todavía Entonces a los novatos Yo lo que les recomiendo Principalmente Es Practicar 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 Aprender a jugar Tantas barajas Como puedas Y ver Cuál es la baraja Que más se adopta A tu estilo de juego Y también Darte cuenta De los errores Que vas teniendo Durante los juegos Porque Bueno Son tanto errores Tontos Que cualquiera puede cometer Como por ejemplo Activar Infinite Impermanence Que ya estaba seteada Y luego Activar una magia En la misma columna Como Como Errores Que Podrían No parecer Errores Por ejemplo Usar las cartas Inmediatamente Cuando Puedas Usarlas Por ejemplo Si tienes seteada Una Solemn Warning Activarla En tanto Se dé la oportunidad Y eso Puede ser un error Ya que Pueden Como se dice Baitearte Para quitarse Tu oponente Te puede baitear Baitear Significa Por ejemplo Activar algo Intencionalmente Que tu oponente Te active algo Intencionalmente Esperando que Tu le respondas Para poder continuar Con sus jugadas Entonces Tener cuidado Con cuando Activar las cartas Pensar Si te conviene Activarle Ash Blossom Directamente A Halky Fibrax O si conviene Hacerlo después En algún punto En el que El oponente Este a punto De traer algo Más peligroso Si tienes que pensar Mucho en eso Yo creo que Los novatos Ese es un error Que todos Como novatos Hemos cometido En Yu-Gi-Oh Y bueno Es algo de lo que Podemos ir aprendiendo Conforme vamos jugando Cuando activar Ciertas cartas Que barajas Son las que Quiero usar Entonces Si mis consejos Serían Básicamente Se divide en tres El consejo Que uno es Y ese es el esencial Y más importante Practicar 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 Jugar Yu-Gi-Oh Jugar Yu-Gi-Oh Así es la mejor Manera de mejorar El otro consejo Que les daría Es aprender Distintas barajas No solamente Para ti Sino para competir Contra los demás Ver que es lo que Los demás están jugando Si te enfrentas A cierta baraja Saber cuáles son Sus debilidades Y bueno La tercera Sería ya un consejo Más en concreto Que sería El de A esto de hecho Mucha gente Le llama Hay dos definiciones De Yu-Gi-Oh Cavernícola La primera definición De Yu-Gi-Oh Cavernícola Es cuando Se juegan Con monstruos De alto ataque Pero sin buenos efectos Y la otra Sería Jugar Yu-Gi-Oh Cavernícola Significa Así como Tanto En tanto Puedes activar Una carta Activarla Solamente Porque puedes Sin pensar En cómo puedes Jugar esa carta En el futuro De hecho Eso es lo que Hace a muchos Jugadores Buenos Buenos Porque saben En qué momento Guardar sus cartas En qué momento Conviene Tirar por ejemplo Una torrential Tribute En qué momento Conviene tirarla Maxi Cuando Maxi Todavía está En el formato Entonces Ese sería El tercer consejo Aprender A cuándo Activar tus cartas Y bueno Eso también Sería Un Un ejemplo Más concreto De lo que sería El gran consejo Que es Aprender de tus errores A los más Experimentados Pues Estar al pendiente De todos los eventos De las listas Que hay Qué es lo que Se está jugando De side deck Y por ejemplo De cuáles son Las barajas nuevas Que están surgiendo Para adaptar Tu baraja A las nuevas estrategias Y también Ese es un error Que se comete Mucho en Yu-Gi-Oh Que es Pensar Que el side deck Es universal Cuando de hecho El side deck Hasta puede variar Muchísimo De torneo local A torneo local Y hablando De locales Que están A pocos kilómetros De distancia Porque en cada local Se juega algo distinto Y en cada evento Se juega algo distinto Entonces este consejo Creo que aplicaría También a novatas Experimentados Pero también Más experimentados Que es No pensar Que el side deck Es estático Si de por sí El main deck No es estático Porque va cambiando Conforme nuevas jugadas Van surgiendo Nuevas cartas Van siendo reveladas Pues el side deck Aún menos Porque el side deck De por sí Es algo situacional Entonces Yo lo que les recomiendo Es este Siempre estar al pendiente De los eventos Y por ejemplo Si digamos Que tenemos Dos YCS Que uno va a ser En Colombia Y el otro Va a ser En Ciudad de México Y por ejemplo Tú eres un jugador Brasileño Que piensa ir a ambos eventos Bueno Primero Practicar Para el de Colombia Practicar Practicar Ver qué es Lo que ha sido Relevante Relevante En los últimos eventos Y tratar de construir Alrededor de eso Y ya por ejemplo Si en Colombia En el evento de Colombia Te va bien Ver cómo Te pueden hacer Counter Para el evento De Ciudad de México No sé si me sigue explicando Es así como El juego siempre Siempre está progresando Y tú Si te quedas atrás El juego va a progresar Y te vas a quedar atrás Entonces Ese sería El principal consejo Que yo le daría A los jugadores Más experimentados Estar siempre Pendiente De los eventos De las listas Que salen De los eventos Tratar de predecir Qué es lo que se estará jugando Y cambiar el side deck Acordamente Al evento A los eventos pasados Y a lo que Se sabe Es que se juega En esa comunidad De duelistas Eso sería Lo que yo les aconsejaría En cuanto A los jugadores Experimentados Los consejos Que yo les puedo dar A los jugadores Tanto novatos Como experimentados Es que Practiquen La práctica Hace el campeón Ya que No se evita O no se expone A los errores Y de ellos Tenemos que aprender Ya que Pues siempre Estamos Nerviosos O emocionados Con lo que es el juego De que estamos a punto De ganar O incluso Están Dando una paliza Y la desconcentración Nos puede Cometer Un error Por lo que Es el mejor consejo Que les puedan dar Práctica Para que se acostumbren Y sepan Cuáles son sus puntos débiles Y también fortalecer Aquellos puntos fuertes Para que Sean mejores duelistas El primer consejo Que yo daría Y creo que ya lo mencioné En la primera pregunta Sería Practicar con diversos decks Porque practicar con diversos decks Va a definirte Lo que tú quieres hacer El deck que tú quieres armar Y de esta manera Pues si lo puedes testear Primero en Yu-Gi-Oh! Pro En Edo Pro Este Si es Edo Pro En Dueling Nexus Dueling Book No se En la plataforma digital que sea Pues puedes testearlo Si puedes ver la manera En la que se mueve el juego Y pues si te gusta el deck Pues invertir directamente En algo físico Pues para que puedas jugar El siguiente consejo Que yo te puedo dar Es pues conocer las mecánicas El estilo de juego Y el potencial del deck Porque muchas veces Puedes agarrar un deck Que te puede gustar mucho Pero a lo mejor No va a responder De la manera que tú quieres Y eso no te va a permitir Lograr competir contra otros Entonces de esta manera Puede que inviertas En un deck Que si te gusta muchísimo Pero vas a estar Perdiendo constantemente Entonces Conoce el estilo de juego Conoce la estrategia Domínalo Y una vez que logres Observar Si lo armas De distintas maneras Va a responder Contra el meta Pues ahora si Adelante Ármalo físico Y el tercer consejo Es que definas Que tipo de jugador Quieres ser Si quieres ser Un jugador fun O quieres ser Un jugador competitivo Una vez que ya Descubriste Estos decks Pues es momento De que tú definas Si quieres estar compitiendo Es una desventaja Que cuando tú quieres competir Pues desgraciadamente Todas las cartas Meta Pues si son Bastante caras Tienen un precio Bastante elevado Entonces No todos podemos Permitir ese lujo Pero Pues eso No dice O más bien Eso no hace Que no podamos jugar Hay muchísimos decks Que pues Tier 2 O tier 3 Que si En algunas situaciones Pueden darnos Una sorpresa Y pueden Pues emparejarse Contra el meta No siempre Sería una mentira Decir que si Pero pues no siempre Pasa el caso Pero puedes encontrar Un deck Que pues sea barato Que sea competitivo Un deck Que sea bastante divertido De jugar Y que puede emparejarse Contra el meta Entonces Define más bien Ese tipo de jugador Que tú quieres ser Y acorde Pues ahora si Al presupuesto O si te lo puedes permitir Pues directamente Lánzate a lo competitivo Muy bien Para el quinto consejo Yo creo que te Lo más sencillo sería Define tu presupuesto Y por qué definir el presupuesto Porque eso Aunque nosotros Queremos ser Un jugador competitivo El dinero No siempre Nos lo va a permitir Entonces Lo que tú debes hacer Es conocer De cuánto dispones Y cuánto piensas Invertirle al juego Porque también Se puede hacer una adicción El estar consumiendo Y estar Compre y compre Y compre Y compre cartas Aunque muchos digan Que no Pero si nos pasa Como a las mujeres Que compran ropa A nosotros También nos pasa Que le están Comprando cartitas Entonces Define tu presupuesto Y no sé Me voy a gastar Unos mil quinientos Para armar un deck Y hasta ahí Y con eso ya puedo Estar jugando Con mis amigos En entornos locales Puedo estar jugando Pues con algún amiguito Nada más Este No sé O sea Define tu presupuesto Define cuánto vas a invertir En él Para que de esta manera Pues no te afecta La larga Económicamente ¿Qué es lo que hace En mi opinión A un buen jugador? Pues Siento que eso La práctica Y los viajes ¿No? Es También Es un poco El consejo Que les dimos Pero pues es lo que Creo que Que vuelve un mejor jugador ¿No? El practicar Sí Ver Yo creo que Ver todos los formatos Ver todos los Analizar Bien el formato Armarte bien Los decks Jugar muchísimo O sea Si no tienes la posibilidad De armar todos los decks Pues ármalos ahí en digital Y Testéalos A mí lo que me funciona Siempre es jugar Este Con todos los decks Para aprender Sus fortalezas Y debilidades Creo que es lo mejor Que pueden hacer Y pues obviamente Igual ver videos De buenos jugadores ¿No? O sea por ejemplo No les digo Que vayan al canal ¿No? Y vean nuestros videos Sino que vean Duelos De YCS En el canal oficial De Konami Tienen muchísimo Lean el blog De Konami Y vean las jugadas Que hacen los jugadores Y analícenlas Intenten Aprender sobre eso Entender por qué lo hizo Y por qué tomaron Esas decisiones Creo que es lo que Hace un buen jugador Que realmente analice el juego Y que vea El futuro del juego Y que se vaya adelantando Siempre a lo que viene Y darse cuenta De que De que Este Va a ser mejor ¿No? Creo que eso es lo que hace Un Un A un buen jugador Mi opinión ¿Qué hace un buen jugador? Yendo a la siguiente pregunta Lo que hace Lo que caracteriza A un buen jugador Son básicamente Tres cositas La primera Tener Conocimiento De este Bueno Obviamente no vas a saber Todo Porque Siempre Como el formato Siempre rota Siempre Pues aparecen Nuevas cartas Y uno se pregunta A esto Puedo encadenarle Tal cosa Puedo responder Puedo responder A esta nueva carta Con esto Puedo Acoplar Esa nueva carta En mi deck Cositas como esa Siempre Pues Siempre Se Siempre Se formulan Siempre van a aparecer Preguntas de ese tipo Pero A lo que voy Más que nada Es conocer A tu deck Conocerte Tus decks Y si juegas en equipo Conocer los decks De tus compañeros Conocer Como interactúan Conocer O sea Este Como interactúan Tus cartas Que si Como 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 es la sinergia Que tienen tus cartas Ese es lo principal Que debes conocer Porque si conoces bien Tu deck Es como Conocer bien Tus brazos Y piernas Conocer bien Hacia donde te puedes mover Ese es lo Principal Practicar Practicar tus combos Practicar la sinergia Que tiene tu deck Ese es lo fundamental Ese es lo primero Lo segundo Es como ya dije antes Nunca perder Las ganas de aprender Porque El juego Siempre va a ir Evolucionando De una u otra forma Siempre va a ir Cambiando Así que Pues siempre hay que Estar a la vanguardia Y no puedes Nunca perder las ganas Y la constancia Pues dentro De las posibilidades Que tengamos Pues algunos Tienen trabajo Bueno Algunos Algunos trabajan Algunos estudian Algunos los dos Algunos también Tenemos varias cosas Que hacer Pues no todo Es el propio juego Pero dentro Del tiempo Que disponemos Este Nunca perder Las ganas O sea Este Así como Un día topeas El otro día Pierdes También al revés Hoy día Te pueden ganar Pero la mañana Puedes sorprender A todos O sea Nunca pierdas Las ganas Pues de jugar Nunca pierdas Las ganas De aprender Si algo te gusta No lo dejes Pues la pasión Mueve al mundo Nunca Nunca pierdas Esas ganas Así Así quedes En la total Tremenda fosa Nunca pierdas Las ganas Y lo tercero Es que Bueno Como dije Siempre sean humildes Quedaste top Campeonaste Siempre agradece A la gente Que te ha apoyado Y O sea Siempre Pues o sea Este Siempre sé constante Y practica No te duermas En tus abuelos Y sobre todo Divertirse Como ya dije Lo fundamental Es divertirse Bueno En mi opinión Lo que hace Un buen jugador De Yu-Gi-Oh Un buen jugador De Yu-Gi-Oh Sería Principalmente Que ya Es un jugador Que sabe Identificar De mejor manera Que un jugador Promedio Cuando Usar sus Cartas Correctamente Como dije En la sección Anterior Del video Muchas veces Lo que diferencia A los jugadores Promedio De aquello Más experimentados Es que los jugadores Más experimentados Tienen una mejor idea De en que momento Es más conveniente Activar ciertas cartas O por ejemplo Como por ejemplo Cuando sucedía En el formato Zubia Algo que diferenciaba Mucho A aquellos jugadores Promedio De aquellos Que eran Más experimentados Era el uso De maxi Y en que momento Se usaban En que momento Podría ser Más impactante Para el juego En contra Del oponente Entonces Esa sería Una de las cosas Que yo digo Que diferenciarían A un jugador Promedio De un jugador Más competitivo Más experimentado También otra Es de que Ya el jugador Competitivo O más experimentado Tiene una mejor idea De reaccionar A las cosas Que hace su oponente O de saber Cómo está jugando Su oponente En base a sus reacciones Como por ejemplo Se usa muchísimo El término En general No hablo ahorita De Yu-Gi-Oh! En general Se usa muchísimo El término Cara de póker O póker face Y bueno Este término No es de gratis Este se usa Porque bueno Uno cuando juega Póker Tiene que No expresar Nada con la cara Para no decir A sus oponentes Qué tal va su mano Bueno Lo mismo Pasaría en Yu-Gi-Oh! Ya en niveles Más competitivos Y más altos En las mesas Más altas Se hace muchísimo Mind game Y mind game Es así como Los juegos mentales Que entran ya En todo este mundo Del Yu-Gi Ver no solamente El juego Técnica De qué jugadas Está haciendo Mi oponente Así como en duro Sino cómo Las está haciendo Cómo Cuál es la postura Del oponente Cómo Está moviendo Sus cartas Incluso luego Cosas así Te pueden dar Muchísima información Hay un video Que me encanta De uno de mis Youtubers Saboritos Que es The Game Theories En uno De sus videos Habla Bueno Habla de Magic Pero también Se puede aplicar Otros TSGs Y habla De ciertas reacciones Que tiene la gente En los TSGs Y qué se podrían significar Esas acciones Entonces En mi opinión Lo que separa ya A los jugadores A los que somos Jugadores promedio De Yu-Gi-Oh! Con los jugadores Más experimentados Sería El saber De una mejor manera Cómo Y cuándo Usar sus cartas De una manera Correcta Y Este aspecto De saber Cómo son Mind games Y saber Las reacciones Del oponente Ver cómo Está jugando No en el sentido Solamente de Ah! Está activando Tal carta Sino la manera Física En la que lo está Haciendo Para mí Lo que hace A un buen Duelista Son dos cosas Lo que es La humildad Porque a fin de cuentas Esto sigue siendo Un juego de cartas Para niños Aunque pues No somos niños Y lo que es La honestidad Ya que Una persona Que es honesta Gana respeto Y el respeto Es algo que es Difícil de ganar Pero es muy fácil De perder Ya que La gente te puede Seguir Confía en ti Y Creen lo que tú Dices Pero al momento De hacer algo Deshonesto Pues Cae de la gracia De muchos Así que Por favor Jueguen bien Y Respeten a su rival ¿Qué hace un buen jugador? Yo creo que Vendrá siendo Pues la experiencia A través de Los duelos A través de los juegos Que tú vas teniendo Pues Como ya lo repetíamos En los consejos anteriores Debes de jugar Debes de adquirir Esa experiencia Porque si no De alguna otra manera No vas a empezar De cero No puedes escalar De volada A ser el mejor Debes de tener Ese proceso De aprendizaje Como en cualquier otra cosa Así como cuando aprendes A hablar Cuando empiezas A caminar No No empiezas No me haces caminando Empiezas Cateas Te sientas Caminas Y luego corres ¿Sí? O sea No puedes apresurar un proceso Todo es a través De la experiencia Y el esfuerzo Entonces Yo creo que lo que hace Mejor a un jugador Es la experiencia La práctica Y la paciencia La paciencia Para no desanimarte La paciencia Para conseguir Las cartas Que tú quieras O que te hacen falta Ser paciente Porque La paciencia Es la clave De todo Y desgraciadamente Muchos no la tenemos Entonces Si tú eres paciente Observador Y por ejemplo Simplemente esto Lo podemos aplicar En los duelos Ser paciente A la presión Y que sepas Jugar bajo presión También eso es Muy bueno Y muy importante Entonces Yo creo que Esta sería Mi respuesta Bueno amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado Este videazo Esta pequeña Entrevista Que nos dieron aquí Muchas gracias Muchas gracias A Lulisa Aprendiz Por este Por darnos Este espacio Sí Saludos a Pues a todos Los que ven su canal En los que siguen aquí La verdad es que Nos gusta bastante Su contenido Personalmente Se nos hace muy bueno Y Pues vayan a No sé Vayan a nuestro canal M2G Si quieren saber Un poco más de nosotros Si quieren Aprender un poco más Del juego competitivo Que realmente Desde La vista Que es Desde la vista De un jugador Este Pues como Burger Espero Sepan Quién es Si no Pues ya ni modo Y pues bueno amigos Espero les guste este video Nos vemos en próximos videos Y hasta la próxima Hasta la próxima Y para finalizar esto Quiero mandar pues saludos Sería todo una lista larga Pero quiero mandarle saludos Pues a A mis amigos Pues de Todo Dimensional A Kevin Benítez De Memoria de Snow Mandar saludos También A Toda la gente Pues mis amigos De acá de Lima Bueno a mi familia También A mis amigos De acá de Lima Como por ejemplo A mi amigo Diego Chikomao A Kevin A Pierre A mi amigo Este Roberto A mi amigo Hibiki Y bueno pues ahí Ya saben quiénes son Ahí si ven este video Y Sin más que decir Me despido Hasta la próxima Recuerden visitarme en mi canal Y Visiten Nunca dejen de estar pendiente De los videos de Duelista Aprendiz Que es un YugiTuber Excelente Hasta la próxima Hasta el próximo duelo Cuídense bastante Y bueno Básicamente Eso sería Todo lo que yo tendría que decir Nuevamente Muchísimas gracias A Duelista Aprendiz Siempre es un honor Encontrarme aquí La verdad es que Disfruto mucho Hacer colaboraciones aquí Voy a leer Estar leyendo los comentarios Y respondiendo En los comentarios En este video Y bueno Como dije Yo soy Cyberred Soy conductor De canal Ser Amaru Vlog Si quieren pasar Tengo contenido Principalmente de Love Live También tengo contenido De Yu-Gi-Oh Tengo contenido De Van Grim Entre otras cosas Y bueno amigos Ya sin nada más Que decir Muchísimas gracias A Duelista Aprendiz De nuevo Por invitarme Muchísimas gracias A todos Por haber visto Este video En verdad No sé en cuánto Agradecer A la presa Que lo hayan hecho Espero que lo hayan Disfrutado Tanto como yo Disfruté Colobrando con El Duelista Aprendiz Y nos vemos En mi canal O nos vemos En la siguiente ocasión Suran Hay muchas personas A las cuales quisiera Darles un saludo Pues a casi todo Lo que es el grupo De Yu-Gi-Tubers De It's Time to Duel Que gracias a ellos Conocía a muchos Muchos Yu-Gi-Tubers Incluso ahora contigo Que es que Me has invitado A tu video Muchas gracias Por considerarme También a lo que es Bayron Ramírez Carlos Estala Pilas Martínez A lo que es Martín Gloria A Héctor Buitín A lo que es Oscar A Liliana Y a mi mamá Que siempre me apoya Y pues Pues nada más Para Para despedirme Recuerden La frase del Toyo de Sanji La práctica Hace al campeón Y en el Toyo de Sanji Se hace mucho mejor Hasta luego Y bueno Eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Agradezco enormemente A la lista aprendiz Por invitarme A su canal Y pues es un Como no O sea es un canal De un contenido excelente Entonces pues Me hace muy feliz Estar por acá También quiero mandar Un saludo muy especial A todos los que conformamos Las Yu-Gi-Tubers Mafia Chicos Nos estamos viendo por allá En futuras colaboraciones Y eso es todo Yo soy Daniel de Broca En Yu-Gi-Oh Mi canal me está apareciendo En la descripción del video Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau